En un evento realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de forma presencial y virtual, se reconocieron los méritos y trabajo desarrollado por la señora Norma Serrato, embajadora de Honduras en Nicaragua desde octubre de 2022. Durante el periodo de trabajo de la diplomática se lograron importantes tratados limítrofes, acuerdos y convenios entre ambas naciones, a través de los cuales se fortalecieron las relaciones de amistad, hermandad, solidaridad y cooperación. En materia fronteriza de salud e integración, así como la gestión para llevar a cabo intercambios culturales, educativos, deportivos y conmemoraciones históricas de unidad centroamericana. La embajadora recibió de manos del jefe de la diplomacia nicaragüense la orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz, quien compartió que en Nicaragua ya había vivido 15 años cuando laboró en la Corte Centroamericana de Justicia e incluso estudió en universidades nacionales diversas especializaciones, por lo que considera este país como su segundo hogar. Hoy me siento muy privilegiada y honrada de recibir la condecoración de la orden José de Marcoleta en el grado de Gran Cruz. Por ello, agradezco a sus excelencias, el señor presidente de la República de Nicaragua, a la señora vicepresidenta de la República y al señor canciller. Reconocimiento que recibo humildemente y que me estimula y compromete a mantener este espíritu en mis futuras tareas. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Jimmy Altamirano.